Si paramos el tiempo, mejor tenemos eso ¡Ay, amiga! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Me siento intimidada! ¡Vamos! 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 Mírculo 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 ¡Sí! ¡Sí, baila! ¡Sí! ¡Sí, baila! ¡Sí! ¡Sí, baila! ¡Ay, cucina! ¡Yeh! ¡Bala, cucina! ¡Sí, estate! ¡Wow! ¡Alifina! ¡Aquí! ¡Sí! 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 ¡Alto te conozco! ¡Sí, por favor! ¡Sí! 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 ¡Estás por favor! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Muy buena! ¡UScríbete! ¡Dangie! Oye, no vamos a ir creando el cabello, no vamos a salir. Ay, no vamos a... La verdad, no vamos a salir. Vamos a ir creando el cabello. Vamos a ir, vamos, vamos. Vale. ¡Gracias!